En la actualidad muchas personas desconocen qué pasa con la pensión alimenticia si el demandado o la demandada fallece. Sin embargo, la obligación del pago de pensiones no se termina con el fallecimiento, ya que si dejó bienes y los beneficiarios demuestran que son menores de edad, la ley los ampara para ejercer su derecho a manutención. La extinción o la prescripción de los alimentos no se da sino hasta que esta persona alcanza la mayoría de edad y hace uso de los alimentos de forma debida. También hay una salvedad que el código de la familia señala, que es que si la persona que está obligada a prestar los alimentos fallece y tiene bienes que puedan responder para seguir cumpliendo con esta obligación, entonces se puede hacer uso de estos bienes para que se pueda cumplir con esta obligación de la deudal, de la obligación alimentaria hasta que esta persona alcance la mayoría de edad o termine o culmine sus estudios universitarios. Hernández dijo que estos tipos de casos son comunes en la actualidad. Casualmente, y ha estado muy reciente, un caso muy sonado en los medios, desde el punto de vista legal, de un caso de que un menor había sido excluido de un testamento y él reclamó pensión de alimento a los sucesores. Entonces, un juez acogió esta demanda y sentenció y mandó a los sucesores a otorgarles la pensión de alimento hasta que este alcanzara la mayoría de edad y hasta que este tuviera culminado su estudio universitario. Noticias 12, Darlin Tellez.